No han tenido el brillante comienzo de competición que todo el mundo esperaba, pero todavía no hay motivo para la alarma. Aún tienen al alcance un puesto en la siguiente fase, siempre y cuando se hagan con los tres puntos de este partido para sumarlos al punto sonitario que ya tienen en el casillero. Los distintos resultados posibles de este encuentro abren toda clase de especulaciones y cálculos, pero no cabe duda de cuál es el objetivo hoy del equipo. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Suiza. ¡Vaya! ¡Ha sido impresionante! ¡Seguro que este también lo es! ¡Seguro que este también lo es! Este es un partido decisivo. Un encuentro donde ambos deben darlo todo. Sin duda, sin duda. Y por ello tenemos este ambiente en el estadio. No podría ser más apropiado para un partido de esta importancia. Aunque es comprensible que ambos equipos salgan con prevención a jugar. Eso sería lógico. Sería estupendo ver cómo sacan las garras para conseguir la victoria. Ganar hoy aquí animaría a los jugadores de cada siguiente partido. ¡Comienza el encuentro! Italia trata de crear juego. La pelota viaja hacia la banda. Pellegrini. Giorguiño. Pase a la banda izquierda. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Qué forma de irse! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Dentro de Insigne. Salió. Va a ser saque de banda. Insigne. Espinazola. ¡Balón templado! La toca en corto. Y cuelga la bola. Marco Berratti. Busca una buena jugada. Cambia el juego a la izquierda. ¡Espinazola! La pelota encuentra bien a su destinatario. Grandísimo control. ¡El pase inmóvil! Ha conseguido llegar el defensa. Menos mal. Balón en largo. Ocasión desperdiciada. No encuentra remate. La juega en corto. Está hecho un mago del balón. Intentó la jugada individual. Pero sin éxito. ¡Qué buen control! La manda lejos. Y no se complica. ¡Pellegrini! ¡Allá va la pelota! Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa. Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen a las bandas porque te alejan del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar área o pierde su efectividad. Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo. La recibe. ¡Muy bien! ¡Qué pasada! ¡Bueno de verdad! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Jorguinho. Busca la jugada por el medio. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¡Arriba y cabezazo! 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 Rodríguez. Suiza. Trata de buscar esa chispa. ¡Manda un pase largo! Recibe el balón en una buena posición. ¡Cambia el juego a la otra banda! ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Arriba y cabezazo! ¡Abrón mis ayunadas, baby! ¡Abre el campo! ¡Qué calidad! ¡Pueden tener una buena ocasión! Jorguiño Abre el juego a las bandas La cuelga Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico ¿Algo hay que reseñar de la primera mitad? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan O no, o no, claro Así pues, 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Vamos allá, comienza la segunda mitad Italia, para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Pelegrini Boruzzi Balón para arriba Pelegrini Marco Berratti Inmóvil La estalla de maravilla Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de Zini Shark La manda arriba Espina sola Chiellini Optan por retrasar esa pelota Busca una buena jugada Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Pretende buscar el centro desde allí Granit saca 0-0 todavía El partido se lo puede llevar cualquiera Y ahí está el destinatario de ese pase Yorguiño Pelea codo con codo Contra su marcador Granit saca Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Rodríguez Granit saca Recupera el balón Evitando que el equipo rival Creara más peligro Retrasan el balón Y vuelven a empezar Decide jugar por la izquierda Dentro de Insigne Y... ¡Menuda sandía! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Shark Quiere jugarla rápido hacia adelante A ver qué se saca de la manga Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Decide mandarla hacia adelante Entró Esa entrada Le ha costado la falta Y la juega hacia la izquierda ¡Espinazzola! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Italia! Trata de crear juego Centro de Berratti La manda al quinto pino Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio ¡Se le va buscando el remate! ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Hay cambio por parte de los dos equipos ¡Sevnovic! ¡Espinazzola! ¡Jorguiño! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido ¡Inmóviles! Mal despeje Y no aleja ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Los han pillado desprevenidos! El árbitro da por finalizado el encuentro Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate Pues sí Se pueden dar por satisfechos Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios Gracias Siempre es un placer trabajar contigo